Debido a la pandemia provocada por el COVID-19, el teletrabajo toma especial relevancia como un medio de distanciamiento social y como un medio para mantener la operatividad de las empresas. El gobierno ha emitido lineamientos en los que recomienda la empresa privada que aplique el teletrabajo en todos los puestos en que puedan desarrollarse de esta manera. Para que los trabajadores puedan acogerse al teletrabajo es necesario que exista un acuerdo entre las partes, el cual debe hacerse constar por medio de un contrato de trabajo o por medio de un adendo al contrato ya existente. Es importante tener claro que los derechos y obligaciones tanto de los patronos como de los trabajadores se mantienen de la misma manera que se mantienen en una relación presencial. Los métodos de medición del rendimiento y la disponibilidad del trabajador durante la totalidad de su jornada laboral son de especial importancia y deben establecerse en el acuerdo. Los invitamos a seguir a BLP en todas sus redes sociales para más información. ¡Suscríbete al canal!